Ahí estamos, Leonela, Matilda, me mataste, me mataste, pero realmente porque es una película que tengo muy presente porque me hace acordar mucho a mi papá, porque la vi con mi papá, que ya no está y era como muy amante de ese cine, le gustaba mucho Vivian Leigh, Clark Gable, y es una historia tan maravillosa que tiene mucho que ver con el empoderamiento femenino, con una mujer que sale adelante más allá de todo. Me emocionó tu construcción, me emocionó tu homenaje, me emociona mucho acordarme de esos momentos que vivía con mi familia. Y qué extraño, es grandioso lo que hiciste, es grandioso, gracias, es un 10. Gracias. Lita, Mati, de eso, bravo, bravo. Es verdad, es verdad lo que dice Mati porque en el corte tuvo que salir un poco porque estaba muy emocionada, le llegó muy profundo tu trabajo. Así que bien, Mati, es lindo recordar a los seres queridos a un momento tan íntimo que lo hayas compartido con nosotros. Absolutamente. Te agradezco. Te agradezco de con nosotros.